Luz Marixa González Valle, de 53 años, y Diagne Dayiris Boniche González, de 29 años, madre e hija, fueron encontradas sin vida en el municipio de Molucucú, Caribe Norte. Asesinadas aparentemente a manos de Wilmer Antonio González Méndez, de 30 años, informó la Policía Nacional. Como resultado de las investigaciones, se determinó que Wilmer Antonio González, trabajador de las víctimas, fue supuestamente quien asesinó con arma de fuego a la señora González Valle, y agredió con objeto contundente a la joven Dayiris Boniche, ocasionándole la muerte. El móvil lo atribuyen a Roby Rencillas, indica el reporte policial. El alcalde del municipio de Santa María de Pantasme, en el departamento de Ginoteca, por el Partido Ciudadanos por la Libertad, Óscar Gadea, expresó durante una entrevista a un medio local que si la presidenta de su organización política, Kitty Monterrey, impone a su candidato a la presidencia de Nicaragua, sería una traición a los nicaragüenses. Las declaraciones del alcalde opositor llegan luego de los rumores de que Monterrey estaría nombrando como candidato presidencial al primer vicepresidente de Seporele, Óscar Sobalbarro, dejando por fuera a los dos únicos aspirantes de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Noel Vidaure y Américo Treminio. Escuchemos lo que dijo Óscar Gadea. Como se dijo en la convención, no sea alguien que sea miembro de nuestro partido. Esperamos que eso se repete, porque si no nosotros, como partido, como organización política, quedaríamos como mentirosos, quedaríamos como irresponsables y nos convertiríamos, a lo mejor en otro sacudo más que es lo que nos quiere. Si aquí las condiciones no se dan, nosotros no podemos participar en estas elecciones. Como te digo, hay que prepararse, pero si las condiciones no se dan, es el único partido, es la única alianza que a nivel nacional está reconocida como oposición. El médico independiente José Luis Borges se presentó a las oficinas de la Dirección de Regulación Sanitaria en el Complejo Nacional Conchita Palacios, donde fue citado para una entrevista con motivos no indicados en la carta. Una vez en el lugar, los funcionarios del régimen le advirtieron que, de continuar compartiendo información sobre la pandemia del COVID-19, podría ser enjuiciado bajo la ley de ciberdelitos conocida como la inmordaza. El Ministerio de Salud también citó al doctor independiente Carlos Juan. De esta manera, el régimen eleva su persecución en contra de las voces críticas en el país y ahora apunta si el gremio médico independiente, que en el contexto de la pandemia, ha dejado en evidencia el manejo cuestionable de la administración Ortega Murillo. Escuchemos las declaraciones del médico José Luis Borges. Lo que me dijeron, básicamente, es que en las expresiones que están dando en algunas entrevistas, están diciendo cosas falsas y que están creando alarmas entre la población. Prácticamente recordarte la ley del ciberdelito, la ley mortaza, creo yo que es eso, y que prácticamente el MinSA emite su mensaje semanal y que esa es la información que se debe manejar. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la forma en que su sucesor, el actor mandatario Joe Biden, está abordando las crisis políticas y sociales que viven Cuba, Venezuela y Nicaragua, países administrados por gobiernos totalitarios y que sufren represión. En una entrevista conseguida a la cadena de noticias Telemundo, Trump tildó de débil la política norteamericana desarrollada por Biden hacia las dictaduras que gobiernan los tres países latinoamericanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emprendió acciones de presión contra el régimen comunista cubano y anunció sanciones individuales como respuesta a la represión de las manifestaciones populares iniciadas el 11 de julio, con las cuales demandaban el final de la dictadura y denunciaban la escasez de medicamentos y alimentos en la isla. Los sancionados por Estados Unidos son el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera y la temida unidad militar de tropas especiales conocidas como boinas negras, implicados directamente en las acciones represivas contra manifestantes ordenadas por el presidente cubano Miguel Díaz Canel.